Hola amigos, yo soy Jorge, el vaquero del Cuarto Azul. Vamos a estar el viernes con La Castañeda, viernes 20 de mayo, espero que estén por aquí. Sería un honor para nosotros, vamos a hacer mucho rock y vamos a vivir al Lonario, mucha magia. Gracias. De presentarte este viernes en el Lonario junto a La Castañeda. Es para nosotros algo muy especial, es un grupo de, como todos sabemos, ya de mucho tiempo, de mucha tradición. Es un sonido muy distinto al nuestro, si lo pueden escuchar por ahí en nuestro rock, en el Facebook, 4T.zul. Es un sonido muy distinto, pero aparte es pura esencia, puro rock, mucha guitarra, mucha distorsión. Nosotros tenemos un ritmo muy meloso, muy fresco, que estoy seguro que les va a agradar. Y va a ser para nosotros un honor estar por ahí el viernes, haciendo mucha magia, mucha magia. ¿Cuántos temas les van a presentar aquí en el Unad? Hoy vamos a presentar tres temas, tres temas que son parte de nuestro primer disco, que ya estamos haciendo, ya se está fabricando. Y van a ser tres temas que en verdad sentimos que son los ideales para ese día. ¿Con quién están firmando disquera? Aún no tenemos todavía disquera. ¿Era independiente? Somos independientes, estamos tocando muchas puertas, estamos platicando muchas cosas, pero aún no tenemos. ¿Qué otros planes tienen? ¿Ya tienen video grabado? No hay un video, estamos trabajando también en eso, en la publicación, bueno, en la realización de un video. Estamos haciendo muchas letras, mucha música y también desechando ideas y metiéndole muchas horas de estudio. ¿Cuántos temas va a contener el material discográfico? Calculo que diez temas son los que primero queremos lanzar, para también tener un disco y que se quede la gente con un y qué pasará, con un y continuará. ¿Y cómo se llama el tema que va a ser el promocional? Yo creo que el tema, tenemos una canción que nos implica mucho a los cuatro, que se llama Cabe sin ti. Habla de, de, puramente de amor, mucho amor, pero mucha gente le entiende muchas cosas, tiene ideas muy, si quieres llamarles muy subliminales y tú le entiendes lo que tú quieras entender y siempre te quedas con un guapo, ¿no? O sea, ¿qué dijo este cuate? Yo entiendo esto, pero siempre es algo muy, 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 muy sentimental, muy, muy corto. Hola, hermano, soy Javier, el teclaísta de rock, espero que nos puedan llegar a ver el viernes, este viernes 20, junto a La Castañeda, se va a poner súper bueno, no se lo pierdan. Contento que ya el viernes vamos a rockear junto a La Castañeda, estamos súper listos, ensayando más que nunca y, pues, esperando que el público tenga buena aceptación de nuestras canciones. ¿Cuántos temas van a presentar el viernes? El viernes tenemos pensado presentar cuatro temas, son los temas que grabamos en el EP, sin contar uno, y, este, no va a poder estar el bajista con nosotros, está de viaje a Nueva York, pero traemos un reemplazo que es igual de bueno y súper bueno. ¿Cómo se llama el tema con el que piensan iniciar? Queremos iniciar con un tema que se llama la rock and rollera, que habla de la fiesta de rock and roll, las chicas rock and rolleras y pasársela bien en la fiesta. Ok, ¿cómo encuentras ahorita las redes sociales en comunicación con los fans, en los notas que suben, bajan? Pues, constantemente están subiendo, cada día le estamos metiendo un poquito más de publicidad a Facebook, YouTube, Reverb Nation, MySpace, y sabemos que ahí es donde nos pueden dar a conocer, no solo aquí en México, sino internacionalmente, y poco a poco nos está hasta hablando gente que ni siquiera sabe español y nos dice, no, nos gusta mucho la música, no sabemos qué hablan sus canciones, pero la música es casi urbana. Ok, ¿qué otros países piensas visitar o qué piensas visitar próximamente? Pues, por mientras queremos hacer unas pequeñas giras aquí en México, y yo soy, bueno, Javier, el teclaísta, soy de Guatemala, y allá también tengo contactos para poder ir para tocar allá, y en Nicaragua también, entonces, pues pronto esperamos que ya para el próximo año estemos visitando estos lugares. ¡Gracias!